Tengo la necesidad de saber lo que piensas cuando piensas en mí En la intimidad me convence de que no me arrepienta de las cosas que me hacen a mí Y su pelo que le llega al suelo, una mirada que no refleja miedo Un deseo que me tiene preso, le quiero mentir pero le soy sincero A ti dañándome la mente, he sido paciente cuando te demora Hace tiempo quería verte y hoy por suerte sé que te devora Ya no le importa nada, es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente se pone demente y no quiere parar Me saca su instinto animal, ese que sale cuando ya es tarde Tiene su punto y yo se lo encontré, yeah, yeah, yeah Me puso malo con una mirada, ojos de diablo a cómo se soltaba Que no era mala, ella me juraba, pero demostraba otra cosa cuando se entregaba Ya llegué yo pa' apagarte ese fuego, hacértelo bien para vernos de nuevo Sé que tal vez tienes un novio nuevo, pero estás inquieta por este veneno Wow, 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 nena tú vas sin freno, te gusta pecar, te dueñas de lo ajeno Mi cama se instala y amanecemos, como me hablas me desespero Me desespero, me desespero, me desespero Aquí dañándome la mente, he sido paciente cuando te demora Hace tiempo quería verte y hoy por suerte soy quien te devora Ya no le importa nada, es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente se pone demente y no quiere parar Me saca su instinto animal, ese que sale cuando ya es tarde Tiene su punto y yo se lo encontré, yeah, yeah, yeah Si quieres dime a ver, tú estás, yo también, subiste de nivel, no le bajas de cien Ha pasado más de una hora y sigue pidiendo como si empezamos ahora Ya llegué yo pa' apagarte ese fuego, hacértelo bien para vernos de nuevo Sé que tal vez tienes un novio nuevo, pero estás inquieta por este veneno Wow, 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 nena tú vas sin freno, te gusta pecar, te dueñas de lo ajeno Mi cama se instala y amanecemos, como me hablas me desespero Tengo la necesidad de saber lo que piensas cuando piensas en mí En la intimidad me convence de que no me arrepienta de las cosas que me hace a mí Y su pelo que le llega al suelo, una mirada que no refleja viejo Un deseo que me tiene preso, le quiero metí pero le soy sincero Aquí dañándome la mente, he sido paciente cuando te demora Hace tiempo quería verte y hoy por suerte soy quien te devora Ya no le importa nada, es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente se pone demente y no quiere parar